originalmente el teatro principal fue designado como corral de comedias tiempo después cambió su nombre a el antiguo coliseo porque la palabra coliseo se utilizaba en recuerdo del anfiteatro de flavios en roma finalmente su nombre se derivó a teatro principal no fue el primer espacio dedicado al teatro en la ciudad de hecho se tienen registros de que en el siglo 17 un carpintero de nombre juan gómez melgarejo se dio a la tarea de construir un corral de comedias en la calle de herreros la actual tres poniente sin embargo el alcalde mayor de la ciudad mandó a derribar el teatro de melgarejo los asiduos asistentes a este lugar se quejaron ante el virrey don rodrigo de pacheco y osorio marqués de cerralbo por haberlos desprovisto de un medio de entretenimiento así que en 1626 se les autorizó y concedió licencia para la construcción de un corral de comedias con la condición de que se donaran seis pesos por cada representación que en él sucediera para el hospital de indios de san roque no obstante por una serie de contratiempos entre los que se encontraron una epidemia de sarampión y pérdida de las cosechas se aplazó su construcción fue hasta 1742 que finalmente el alcalde mayor en turno el coronel de infantería don miguel román de castilla y lugo eligió el lugar para la tan esperada edificación era tanta la impaciencia de los espectadores y así dos concurrentes que apenas construido el escenario comenzaron las representaciones en la que cada asistente llevaba su silla para presenciar los espectáculos sin importar las inclemencias del tiempo de hecho la construcción se suspendía dos días a la semana para dar lugar a la representación de dramas y comedias después de una serie de inconsistencias y retrasos por parte de los contratistas el ayuntamiento se hizo cargo del término del coliseo nombre con el que ya se conocía en ese entonces así en 1760 solicitó diversos préstamos entre ellos a las monjas franciscanas del convento de santa clara y al abasto de carnes entre las reglas de operación del teatro se encontraban las siguientes debían efectuarse como mínimo 150 funciones al año pagando por cada una 7 pesos al ayuntamiento y la temporada de representaciones debía iniciarse el domingo de resurrección y terminar el miércoles de ceniza del año siguiente la inauguración oficial se realizó el domingo de pascua de resurrección del año 1761 en documentos de archivo se cuenta que en la parte superior del frontispicio se colocó un gran cuadro pintado al temple por el insigne artista de puebla don miguel jerónimo sendejas en el que destacaban las figuras mitológicas de apollo italia el escudo de la ciudad y arriba de esta alegoría con caracteres transparentes y de gran tamaño se leía una inscripción en latín cuya traducción era el arte bueno ennoblece a los pueblos la iluminación por detrás de este letrero causó tan maravilloso efecto que el público aplaudió con frenesí fue la novedad del siglo y podemos considerarlo como el primer rótulo luminoso que hubo en puebla para la inauguración se montó la comedia antes que todo es mi dama que fue todo un éxito aunque el inmueble tuvo momentos complicados como pasó durante la guerra de independencia en el que el contratista que regenteaba el teatro tuvo que efectuar corridas de toros en el área de lunetas a fin de sortear los tiempos difíciles también hubo momentos muy importantes como lo fueron los años de la segunda mitad del siglo 19 en el que diversas compañías de teatro españolas e italianas visitaron el lugar atrayendo a muchos espectadores también fue escenario de la condecoración a los oficiales del ejército de oriente que participaron en la batalla del 5 de mayo por parte del presidente benito juárez desafortunadamente el 27 de julio de 1902 un incendio arrasó el teatro la posible causa de este trágico acontecimiento es un cortocircuito en la instalación eléctrica recién colocada otras versiones dicen que fue un atentado y otras más que el incendio fue provocado por una vela dentro de un camerino fue hasta 1937 que se inició su restauración para ser inaugurado el 5 de mayo de 1940 por el presidente lázaro cárdenas el espectáculo elegido fue la comedia quien te quiera ti interpretada por la compañía de isabelita blanche al parecer en esta época el cine empezó a ganar adeptos por lo que las arzuelas variedades y comedias que se montaron para el teatro resultaron de poco interés para los poblanos lo que se derivó en el descuido y abandono del lugar fue sometido a una segunda restauración a mediados del siglo 20 para ser reabierto en diciembre de 1960 en esta ocasión se buscaba que el teatro fuera cómodo funcional y moderno para la época siempre respetando la estructura colonial a la que se le agregaron lámparas barandales de hierro canceles y escaleras de piedra labrada fue en esta década que se llevaron a cabo temporadas de ópera con pepita en vil y plácido domingo además de obras de teatro de autores mexicanos se cuenta que también ha sido llamado el gran coliseo de los ángeles y el relicario de américa aunque actualmente se encuentra cerrado por la emergencia sanitaria es un lugar sobre el que muchos de nosotros podríamos platicar por haber sido escenario de clausuras escolares de nuestra primera obra de teatro de algún concierto que nos haya marcado la vida y otros eventos importantes para cada uno de nosotros búsquenos en las redes del consejo de ciencia y tecnología del estado de puebla y compártanos sus recuerdos en este emblemático espacio que es uno de los puntos representativos del corazón de esta ciudad gracias por acompañarme en esta visita al pasado de tan extraordinario lugar recuerden que tenemos una cita la próxima semana para seguir descubriendo puebla esto fue ciencia aplicada nos vemos dentro de ocho días y 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